Andy, saludo y saludo a todos los que me escuchan, el placer es mío. Sí, fíjate, como tú dices, el día primero de junio inicia oficialmente la temporada ciclónica, porque ya la temporada empezó, es un inicio oficial, ya se formó la primera tormenta, de nombre creo que Andrea, con A, y ya han formado, ya hay dos sondas tropicales que salieron de África, que no nos van a afectar, gracias a Dios. Sí, entonces nosotros estamos siendo afectados por una serie de vaguadas, una detrás de otra, y hemos tenido lluvias en los últimos días, desde la semana pasada, en este momento, tenemos 12 provincias en alerta, 14, 12 en alerta verde y 2 en amarilla. Del este está Tomayor y está San Pedro de Macorís. ¿La Alta Gracia? ¿De plata? No, la Alta Gracia no, porque fíjate que aquí las lluvias no han sido tan fuertes ni continuas. Llueve, llovina, se para, caen aguaceros, no hemos tenido esa cantidad de lluvia para ser colocados en alerta. Ahora sí van a continuar las lluvias, hoy, mañana, porque siguen las condiciones, y se pronostica que también al final de mayo, al principio del otro, también van a continuar las lluvias, que hacían mucha falta porque había una sequía prolongada, ¿verdad? Y las lluvias no están cayendo como anillo al dedo. Pero decirle a la población altagraciana, que nosotros, el problema de nosotros no es si llueve muy fuerte o no, porque si llueve mucho sería el río, los arroyos, las inundaciones. Pero aquí, desde que cae una llovizna, las carreteras, todas, en sentido general, no importa y que autovía, la autovía, la que va para Verón, la que va para el Macao, todas nuestras carreteras, lamentablemente, se ponen muy resbalosas desde que caen. Esos son términos técnicos. Ayer conversaba con el ingeniero Dereo Juni y me dice que es que no le hacen el peralte, que es como una forma que hay que hacerle para que el vehículo no salga de la vía. Sí, o sea, que no están hechas con el criterio adecuado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Cuando, como está lloviendo, cuando usted ve que la pista está mojada, la carretera está mojada, no debe ir a la velocidad normal de cuando está seca. Por ejemplo, en la autovía, aquí, en máxima velocidad, 100, no llegue a 80, más de 80. Si usted va para Verón, la otra banda, máscabe esa carretera, usted no debe pasar 50, máximo un 60. Porque esa carretera ya tenemos muertos, hemos tenido accidentes, incluso desde que aquí hay esa carretera, desde que llueve, hasta se salen los vehículos de la vía porque no están concebidas. La carretera, Verón, tiene más de 30 años. Tú, creo que tú no hubieras nacido cuando la hicieron. Y fue un callejón. Y fue un callejón lo que hicieron, lo que han hecho, echarle asfalto, pero ni están señalizadas, no tienen paseo. O sea, es un problema. Entonces, cada quien que se cuide. En el caso del inicio de la temporada, don Chucho, nos gustaría conocer si será bastante activa, como el año pasado, esta temporada. Bueno, tú sabes que son pronósticos, ¿verdad? Pero tanto el Centro Nacional de Huracanes, como otras instituciones que tienen que ver con esto, los pronósticos son de que va a ser una temporada un poquito por debajo de lo normal. Que se pueden formar, según ellos, de 12 a 16 tormentas. De esas tormentas se podrían, de 4 a 6 huracanes. De esos 4 a 6 huracanes podrían ser 3 o 4 huracanes mayores. Fíjate, los ciclones se clasifican en depresión tropical, que es cuando comienza a ser ciclón, una depresión, que sus vientos llegan hasta 62 kilómetros por hora. Cuando pasan de 62 kilómetros por hora, que es 63 hasta 117, 118, es la tormenta. Cuando pasan de 119, es que se forma el huracán. El huracán se clasifica en la escala de 1 al 5. 1 y 2 huracanes menores, 3, 4 y 5 huracanes mayores. O sea, lo que nosotros le decimos los mayores son los batateros. Como Irma, como María. Sí, que acaban con todo por donde pasan. Estamos hablando de categoría 3 para en adelante. Sí, sí, los mayores, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué sucede? En las últimas temporadas, el último huracán que penetró a República Dominicana fue Llor en el 98. A nosotros, para nosotros, el más reciente. Último no, el más reciente es lo correcto. Fue Jim, que tumbó los puentes. ¿Recuerdan todo lo que mal pasamos en el 2004? Sí, pero nos tumbó dos puentes. Y pasamos las mil y una. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en una temporada ciclónica, ponte que se formen dos tormentas a un solo huracán, pero penetra a la tierra. Porque el año antepasado, Irma, María y José, tres huracanes mayores, al mismo tiempo, nos pasaron rozando dos, pero no penetraron. Con uno solo que penetre, nosotros tenemos que estar a la expectativa. No importa que la temporada sea amplia, sea con menos fenómenos. Sino que en cualquier momento, aunque sean tres fenómenos que se formen, nos puede afectar uno. Tenemos mucho tiempo que no nos afecta a ninguno. Han afectado a Puerto Rico, han afectado a Haití varias veces. A los otros dominicanos, a las islitas lo han desbaratado, igual que a Puerto Rico. A los dominicanos les gusta mucho. No, porque a nosotros no protege a la virgencita. Entonces yo les digo, a Puerto Rico no tienen quien lo proteja, ni a Haití. O sea, esos son fenómenos naturales, que llevan su rumbo y su trayectoria y no debemos mezclarlo con lo religioso. Con lo religioso. Ah, no, vamos a orarle a Dios. ¿Para ti tú no crees la Virgen? Perdón, la Virgen María fue la madre de Jesucristo. Fue la madre de Jesucristo, pero un fenómeno de la naturaleza, porque usted se ponga a hincarse, a rogar y a rogar. Eso tiene su trayectoria. Entonces lo que debemos es prepararnos para enfrentarlo si en caso nos afecte. Pero no digan, no, no vamos a poner las manos de la virgencita para que no venga. No, eso es que la República Dominicana esté en el medio. Entonces vamos a preparar técnicamente y hacerle, ponerle caso, como decimos los buenos dominicanos, temperar los requerimientos, las recomendaciones de la Oficina Nacional de Metrología, darle seguimiento. Eso es. Así es, gracias. Gracias, Adi Gandhi.